La semana que viene vamos a tener la Feria Zonal de Feria de Ciencia y coincide con el 50 aniversario de la Feria de la Ciencia y va a ser lunes y martes en el IPTAIN 65. ¿A partir de qué hora, Ricardo? Está previsto un acto tipo 9 y media de la mañana de apertura el día lunes y ahí van a empezar a mostrar los proyectos y va a empezar a trabajar el jurado y la idea es hacerla dos días para que en las escuelas, los alumnos y los papás puedan llegarse a ver los proyectos que presentan los chicos. Ricardo, si bien se realiza allí en lo que respecta al IPEN que es secundario, ¿esto es a nivel primario también? Nosotros desde el año pasado somos sede de la Feria de Ciencias. Antiguamente era la Escuela Napoleón quien tenía la sede. Nosotros la tomamos el año pasado y tiene chicos del nivel primario, del nivel secundario, chicos de la Escuela Luis Ganen también pueden participar. Es interesante porque el año pasado tuvimos, si mal no recuerdo, 19 trabajos presentados que compitieron y este año estamos alrededor de los 27, según el último conteo que me informaron los coordinadores de Feria. ¿Vendrían gente de la zona, colegios de la zona? Sí, tenemos la participación de dos de nuestros rurales, uno es el anexo rural Tosquita y el anexo rural Washington y ahí también hay que agradecer la predisposición de la comuna y de la municipalidad de Tosquita para poder hacer que los chicos de los proyectos vengan los dos días y un día viene todo el ciclo superior de cada uno de los rurales a ver toda la muestra. Y bueno, obviamente también esperamos que los chicos de la escuela primaria se puedan arrimar a ver la muestra y a conocer nuestra escuela. ¿Está previsto el día lunes en el acto que llegue alguna autoridad provincial? Las invitaciones están cursadas. Nosotros tuvimos que cambiar la fecha de la realización debido al paro que planteó Cetera para el día de hoy y por eso es que se hace lunes y martes. Esperamos que algunas autoridades nos acompañen, que nos acompañe la gente de la municipalidad que nos ha estado apuntalando con algunos requerimientos que le hicimos y bueno, ojalá nos venga a acompañar alguna autoridad de la provincia.